¡Venga, venga, venga! ¡Sí me lo madreo! ¡Sí me lo madreo! ¡Aaah! ¡Muérate, pendejo! ¡Muérate! ¡Sí! No mames. Una horita aguantándome las ganas de escribir, sí, eso. Indefinido. ¿Pero en dónde te banearon? ¿En el Discord, el canal o en dónde? Eso sí no me dijiste. Mira, qué agradable sujeto, güey. Se esperó a que despertara. Hijo de tu pinche madre. ABC News Now. Ok. Me das pena, bro. Me das pena. ¡Das pena, bro! ¡Das pena! Ahora es mi turno, hijo de la chingada. Ahora sí vengo serio con mi Riscali, güey. ¡No mames! ¡Esa! ¡Esa perra mamada! ¿Qué, güey? O sea, acabo de decir que vengo serio y me interrumpe la ruptura de resistencia. ¡No mames, güey! ¡Ya, a la verga! ¡Ya, ya! ¡Muérete, pendejo! ¡Ya! ¡A la verga! ¡Esa mamada, qué, güey! ¡No mames! Riscali, vi que reaccionaste al video que hice de los monkeys ahorita antes del video. Sí, sí lo vi. El monkey. Y luego el... ¡Ah! ¡Ah! Está bien cagado ese video. Bueno, me gustó. Oye, esa lag, güey. Esa lag, esa perra mamada, qué, güey. Me gustan mucho los videos que luego tanto Pablinsk hace, como Mónica, como el Tech, el Danny también. Me gustan mucho, güey. Les quedan mucho de los videos. Y muchos están muchísimo. Digo, los que están épicos, están épicos, pero los que hacen para que den risa me dan muchísima risa. ¡No mames! ¡Ya casi lo maté, güey! Te voy a dejar vivir, bro. Te voy a dejar vivir. Ya no pelees más, bro. Ya no pelees más. ¡Valora tu vida! ¡Valora tu vida, amigo! No vale la pena perder por esto. ¡Valora tu vida! ¡Valora tu vida! Te estoy diciendo, pendejo. Bueno, no la valores. ¡Sí me dio, güey! Es inútil. No vas a poder vencerme, bro. ¡Dije que es inútil! Ríndete de una vez. ¡Sigue vivo el pendejo! ¡No puede ser! Ya, ríndete. Ríndete, güey, que por confiado me vas a matar. Ríndete. Ya. Ríndase. Réndido, güey. ¡Sí! ¡Hizo Rage Crit el pendejo! ¡Hizo Rage Crit! Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Me bloqueó, güey. No soportó el estilo Neutron, güey. Eres una loli, Rascali. No, no, no. Nada más me disfrazó de loli, pero no soy loli. Mi picho Nord. ¡Ah, sí, cierto! Ahorita me llevo a Bogueto. Perdóname, Bogueto. Se me fue el pedo. ¡Muere! No murió. Ándele. Ándele por dos. Ya le estoy copiando la de la rafa de aquí. No mames, tremenda puticia que le estoy metiendo, güey. ¡No! Que así lo mata, puro Magikos. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ah, ja, 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 Me vi bien Me vi bien culero Pero pude, güey Luego lo verán, va a quedar chido Va a quedar chido ese video Es que ando trabajando en tantas cosas Ahora sí, güey Ya vas a empezar, güey Es que, o sea, simplemente Desde que no dejan cargar aquí Se les nota, güey Se les nota que nada más quieren ganar, güey Qué pinche hueva me dan estos güeyes, o sea Pero sí, Gosmon Yo soy súper fanático de Gears of War Me mama Gears of War He visto sus clips, me han encantado Aunque creo que no les hago, me encantan Pero es porque luego los veo cuando estoy ahí Muy medio pendejo y se me olvida cómo reaccionar Pero eso ya es culpa mía, Gosmon No es culpa tuya Venga, sí le hago, sí le hago Venga, concha de tu madre Ah, chingada, no me alcanza para el final flash, güey Sí le hago, sí le hago, sí le hago La cagué yo No, sí le gano, sí le gano Venga, venga, venga Sí me lo madreo, sí me lo madreo Ah, muérete pendejo Muérete No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No mames Ah, qué habilidad de su personaje Le molesta el Shinover 2 No, a mí no molesta ninguna Los que molestan son los jugadores La guay fue hasta de Bandai Sí, eh De hecho, también ando bien, bien prendido con 21 De por qué ando prendido con 21 Ahorita ando más porque vi Super Hero, güey Y yo quiero que ya la canonicen, güey Después de haber visto Super Hero Ya, ya quiero que la canonicen Este güey viene perro, eh Ah, güey Es Alars Es Alar, bro Es Alar Vente, bro, vente No mames Donde le gano, güey No mames Donde le gano, güey Donde le gano, cabrón Qué pendejo estoy, güey Se la pude haber evitado En buena ley Y no lo hice Venga, venga, venga Se confía, se confía Tómala, perro Ah, güey Nadie le gana a la bonita 21 Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables principales De la mayoría de ilustraciones De mi Riscali Tanto de las graciosas Como las que uso de Avatar Agradecería mucho si visitas Sus redes sociales Los links están en la descripción del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles un dibujo Sin más, espero hayan disfrutado este video Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima